La Facultad de Ciencias de la Salud está ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Fue creada el 24 de junio de 1983. Desde entonces, forma profesionales de excelencia en materia de salud y ambiente a partir de una amplia propuesta académica que la consolida como una de las facultades con mayor matrícula de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Facultad de Ciencias de la Salud posee un moderno campus universitario inaugurado en el año 2011. Comprende tres módulos edilicios destinados a actividades áulicas, administrativas, de gabinetes y amplios espacios abiertos para la práctica deportiva y la recreación. Cuenta también con aula multimedia, sala de informática, de lectura y biblioteca. Además, tanto alumnos como docentes y el personal administrativo y de servicios tienen acceso a una alimentación saludable y accesible que se brindan los comedores universitarios de sus dos sedes. Se han incorporado dentro del predio una estación meteorológica en funcionamiento, registrando datos climatológicos continuos y un espacio de lactario, destinado a promover la lactancia materna en el ámbito laboral. Su historia está ligada a la creación de la carrera de enfermería, a la que se sumaron instrumentación quirúrgica, obstetricia, salud ambiental, tecnicatura en diagnóstico por imágenes y la carrera de kinesiología y fisiatría con sede en la ciudad de Villaguay. Su propuesta académica se amplía con la incorporación de la carrera de medicina. Aquí, los profesionales se forman con habilidades y conocimientos para aportar a una mejor calidad de vida comunitaria y al desarrollo sustentable, comprometido con la realidad social y de la región. Sus estudiantes tienen acceso a becas de ayuda económica, recursos humanos, difusión, extensión e investigación y posgrado. Sus productos comunicacionales, como página web, periódico, boletín electrónico y redes sociales, la vinculan fuertemente al ámbito universitario y a la comunidad. Coherente con su historia, que lo ubica como una de las facultades de mayor prestigio de la región y con la firme convicción de que los profesionales de calidad no solo se forman en las aulas, la facultad impulsa diversas líneas de acción en extensión e investigación. Estas promueven el trabajo en conjunto de docentes y estudiantes con la comunidad. Este vínculo se refuerza además a través de los convenios de cooperación que mantiene con organizaciones civiles e instituciones públicas, como el Hospital Justo José de Urquiza, ubicado frente al campus de la facultad. Allí, sus alumnos realizan gran parte de las prácticas pre-profesionales que requiere la formación de su carrera. En su reconocida trayectoria, la facultad ha avanzado en propuestas de posgrado que apuestan a mantener el vínculo con sus graduados desde un espacio de formación continua y actualización permanente. Además, la institución ha expandido sus aulas a través de la creación del área de educación a distancia, que surge como respuesta a una creciente demanda de educación superior que contemple nuevos soportes y lenguajes, manteniendo la calidad de enseñanza y la democratización del conocimiento. La Facultad de Ciencias de la Salud está en continuo desarrollo, con proyectos de alto impacto y atenta a las necesidades de la región, reafirmando día a día su compromiso social. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos Una facultad para vos